¡Hola videojugadores! ¡Bienvenidos a JXR Ultra Store! ¡Oh! El Drift. El maldito Drift. Está presente en PlayStation 5, en Xbox Series, en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, en todas las malditas consolas tenemos este maldito problema. ¿No sabes qué significa esto? Bueno, esto es un problema el cual daña el stick. Cualquier videojuego que nosotros necesitemos utilizar estos sticks van a moverse de manera involuntaria. ¿Por qué pasa esto? El mecanismo obviamente con el pasar del tiempo se va desgastando y llegando a un punto en donde este empieza a moverse solo. ¿Tiene reparación? Sí, claro que sí. Hay muchas personas que optan por comprar un nuevo mando en vez de repararlo. Pero si haces un proceso de reparación correcto, vas a solucionar este problema. Causas principales por qué pueden llegar a ocurrir el Drift. Una de ellas es utilizar mucho el pulsador del control. Pulsarlo de manera muy constante. El R3 o el L3, sobre todo en juegos de disparos, hace que este problema sea muchísimo más frecuente. Así que si estás en este video de aquí, te voy a enseñar cómo solucionar este problema de una manera muy fácil. No necesitamos grandes conocimientos ni necesitamos quitar el stick. Solamente con unos pequeños pasos vamos a poderlo hacer. Así que comencemos. Esta página se las voy a dejar en la descripción del video para que si ustedes presentan un problema puedan ir y verificar su control. Como se pueden dar cuenta, el stick, en este caso el izquierdo, se está moviendo de manera inconsistente. Si pulsamos los demás botones del control, vemos que no presentan ningún inconveniente. Pero el stick, a pesar de que en ocasiones se queda quieto en su punto central, cuando lo movemos tan solo un poco hacia arriba, este empieza a hacer algunos tirones o jalones. Así que en este video tutorial del día de hoy les voy a enseñar a cómo poder reparar este pequeño inconveniente. Lo primero que tenemos que hacer, y es obvio, tenemos que desmontar nuestro control PlayStation 5. Así que lo que vamos a hacer primero es utilizar esta herramienta que se está viendo en estos momentos en el video y vamos a hacerle un poco de presión hacia arriba primero a esta pieza negra. Como lo digo en todos los videos, con el mayor cuidado posible para evitar dañar alguna zona de nuestro control. Recordemos que este mando es nuevo, entonces llegar a dañarlo y rayarlo o dañar su estética dolería bastante. Habiéndolo liberado completamente, lo único que tenemos que hacer es hacerle un poco de presión hacia arriba y tirar hacia el frente para poder sacar esa pieza negra. Paso siguiente, vamos a quitar los L1 y R1, y para ello utilizaremos una palanca también de plástico y haremos un poco de presión hacia arriba para poder liberar esa zona. Habiendo hecho esto, los controles DualSense incluyen dos pequeños tornillos en la parte de arriba y dos pequeños tornillos en la parte de abajo. Vamos a quitárselos para poder comenzar ahora sí a realizar el correspondiente desmontaje. Utilizaremos la misma herramienta con la cual quitamos los botones L1 y R1 y le haremos un poco de presión a nuestro control, haciéndolo hacia arriba. Cuando le hayamos liberado esta zona que les acabo de enseñar, vamos a abrirla un poco y luego vamos a hacerle un poco de presión a estos pequeños clips. Muchísimo cuidado para no ir a romper estos pequeños clips, porque si lo hacemos el control no va a quedar ajustado como lo teníamos. Habiéndolo liberado, lo único que tendremos que hacer es hacerles un poco de presión hacia arriba y podremos liberar la carcasa inferior del control. Quitaremos la batería, la cual solamente tendremos que levantar un poco y tirar hacia arriba de su correspondiente conector. Habiendo hecho esto, vamos a quitar este tornillo para poder liberar el protector de la carcasa de la batería. Desconectaremos este pequeño cable flex de la parte de abajo. Haciendo esto, vamos a retirarlo con muchísimo cuidado para poder ahora sí liberar completamente esta zona. Luego desconectaremos estos cuatro cables flex, los de los gatillos hápticos, el que va en la batería para poder darle iluminación al control y el del conector mini jack. ¿Cómo haremos esto? Fácil, solamente tendremos que hacerle un poco de presión e ir tirando de ellos muy suavemente para poderlos liberar. Tampoco tenemos que hacerle mucha fuerza, puesto que estos si se llegan a doblar tan solo un poco podrían llegar a dejar de funcionar. Haciéndole un poco de presión hacia arriba podremos ya liberar nuestra carcasa, pero tenemos este inconveniente que son los motores de vibración. Si queremos trabajar de una manera más tranquila tendremos que liberarlos. Si tú no te encuentras en la posibilidad de liberarlos, tendrías que trabajar con muchísimo cuidado en esta zona para no ir a reventar estos cables. Yo en mi caso prefiero liberárselos quitándole un poco la soldadura a la placa para poder ahora sí trabajar así mucho más tranquilo con los sticks de la placa. Habiéndolo liberado vamos a solamente hacerle un poco de presión hacia arriba y podremos liberar la placa. Ahora, el stick que presenta el drift es el stick izquierdo. Le quitaré los dos protectores a cada uno de los sticks. Si ya llegaste hasta este punto del video, recuerda que estamos haciendo directos en estas dos maravillosas plataformas. Así que si quieres pasar y hacernos alguna pregunta o algo que no hayamos podido responderte en alguno de nuestros videos, ahí vamos a poderlo hacer. Quiero darle un agradecimiento especial a todas estas maravillosas personas que nos están apoyando constantemente en estos directos también. Así que si tú quieres aparecer aquí, no olvides, puedes seguirnos en alguno de estos medios. Continuemos. Como se pueden dar cuenta, estos son los dos mecanismos de cada uno. La parte izquierda maneja los ejes Y y la parte inferior maneja los ejes en X. Así que vamos a quitarle únicamente el potenciómetro al eje izquierdo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a introducir una pequeña pinza y vamos a tirar hacia el frente para poder liberar el potenciómetro. Con muchísimo cuidado vamos a remover su pieza correspondiente para poder ahora sí entrar a mirar. Podemos darnos cuenta que tiene un poco de suciedad este potenciómetro. Así que para ello lo que vamos a hacer es limpiarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con alcohol isopropílico. Ese poco de mugre que se puede apreciar en el isopo es lo que genera el problema del drift. Así que tendremos que asegurarnos de manera correcta que este quede completamente limpio. Tanto la parte en que va el stick como el potenciómetro. Habiendo hecho esto, vamos a colocar nuevamente su correspondiente repuesto. Tienen que también verificar que no vaya a tener ningún tipo de doblez el mecanismo. Puesto que si este tiene algún doblez puede llegar a presentar también el drift. Y para ello sí tendríamos que cambiar completamente el potenciómetro. Luego de que lo hayamos colocado para poderlo anclar lo único que tenemos que hacerle es un poco de presión. En caso tal de que esta reparación no surta ningún efecto y el control siga presentando ese daño significa que el grafito está dañado. Y tendremos que realizar el conocidísimo cambio de stick. Pero para ello sí tendríamos que desoldar toda la pieza. Vamos a verificar si haciendo esto ya queda bien. Y obviamente para verificarlo tendremos que realizar su correspondiente armado. Así que vamos a hacerlo. Vamos a poner nuevamente la placa y vamos a realizar la conexión de cada uno de los conectores flex. Si tuviste la opción de trabajar sin necesidad de soltar los correspondientes motores de vibración puedes saltar del paso de la soldadura. Pero en caso de que no tienes que volver a realizar la conexión. Yo recomendaría nuevamente poner los motores de vibración siempre y cuando ya hayamos hecho la prueba. Y verifiquemos que nuestro control esté trabajando nuevamente bien. Puesto que esta hace un trabajo extra en la placa y no queremos llegarla a dañar. Ya habiéndolos colocado nuevamente los motores. Vamos a pasarles un poco de alcohol isopropilico para poder limpiar la zona en la que estuvimos trabajando. Se puede apreciar de que esta queda como nueva. Pondremos el protector de la batería y su correspondiente tornillo. Paso siguiente vamos a conectar el flex que va en la parte inferior de nuestra batería. Con muchísima calma vamos a introducirlo nuevamente y vamos a colocar nuevamente su pieza en la parte correspondiente. Conectaremos la batería la cual solamente tendremos que hacerle un poco de presión hacia abajo y volverla a ajustar. Pondremos su correspondiente carcasa inferior haciéndole un poco de presión nuevamente con la parte superior para que esta vuelva a encajar. Recuerden estas partes de aquí abajo con muchísimo cuidado para que vuelva nuevamente a hacer la correspondiente presión. Ahora vamos a poner sus correspondientes tornillos. Estando ya en este punto pueden hacer la comprobación de que el control haya quedado bien. Si no les quedó bien vuelvan a destaparlo y vuelven a realizar el proceso de limpieza. Ya si por segunda vez le sigue presentando el mismo fallo ya tendrían que realizar un cambio de stick. Y si están interesados en ver ese video pues déjenmelo ahí abajo en los comentarios para muy pronto traérselos. Habiendo realizado la correspondiente instalación de todas las piezas de nuestro control verificamos entonces que prenda y que funcione bien. Vamos nuevamente a la página del principio de este video. Aquí se pueden dar cuenta que ya subiendo nuevamente el stick no está teniendo esos tirones ni esos jalones que estaba teniendo al principio. Está trabajando de manera correcta en cualquiera de sus ejes. Tiene un punto muerto el cual obviamente siempre va a estar en un constante movimiento pero es muy leve. Así que como se puede ver está en perfecto estado. Probaremos también sus correspondientes botones para saber de que todo nos quedó conectado de manera correcta y podremos usar nuevamente nuestro control DualSense. Como se pudieron dar cuenta es un proceso muy fácil de realizar. Pero como les dije si este proceso de limpieza no es suficiente tendremos que cambiar el área afectada. Normalmente no solamente venden el potenciómetro sino que venden todo el conjunto del stick. Pero hacer este proceso de cambio del stick no es solamente desoldar y volverlo a soldar. También tendremos que poner en el eje central el stick para que este quede derecho y no vayamos a tener ningún problema de drift a futuro. Como lo digo en todos los videos si están interesados en que este proceso de limpieza se les realice a alguno de sus controles. Y no se sienten capacitados en hacerlo recuerden que ahí en la descripción encontrarán toda la información. Para que nosotros personalmente podamos hacer este trabajo para ustedes. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que llegaron hasta este punto del video. Si tienes alguna duda no olvides déjamelo ahí abajo en los comentarios. Y si aún no se han suscrito suscríbanse porque esto es gratis. Y estoy seguro que todo el contenido que nosotros estamos realizando les va a encantar para poder hacer crecer más esta maravillosa familia. No siendo más me despido por este video del día de hoy. Hasta luego videojugadores, gracias.